Ha llegado por fin el amor que hace tiempo yo ya lo esperaba No ha causado sorpresa pues ya en mis sueños siempre te miraba No te puedo explicar corazón del amor que ya te tenía No dude que mis sueños un día con tu amor se realizarían Nubes negras nublaron un tiempo mis pensamientos Y sembraron en mi alma un vacío de desilusión Sin embargo estos sentimientos por ti no cambiaron Tu llegada disipó las penas en mi corazón Yo ya lo esperaba Siempre te miraba No te puedo explicar corazón del amor que ya te tenía No dude que mis sueños un día con tu amor se realizarían Nubes negras nublaron un tiempo mis pensamientos Y sembraron en mi alma un vacío de desilusión Sin embargo estos sentimientos por ti no cambiaron Tu llegada disipó las penas en mi corazón Sin embargo estos sentimientos por ti no cambiaron Tu llegada disipó las penas en mi corazón 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 ¡Gracias!